Compañeros del Flow, me he construido la bici de Pumptrack a partir de mi bici antigua de cross country. Me ha quedado fenomenal, estoy encantado. Pero lo primero que he hecho cuando he venido al circuito ha sido exponer todos los errores habituales que cometes, aunque no te des cuenta, y todas las mañas que tienes en la montaña de las que te salva tu bici doble y la pendiente y la velocidad que vas ganando. En este vídeo te voy a explicar qué dos cambios le he hecho a la bici desde que la hice, le reparé las cosas que no le iban bien ni le hice algún cambio y cuáles son esas cosas que no están funcionando y que hay que arreglar. Así que la intro y le damos. Le he cambiado dos cosas a la bici. Lo primero era que me saltaba la cadena, me volví loco, le compré un núcleo. Cuando monté el núcleo, inmediatamente que salí a la calle, salta otra vez la cadena y dije, no puede ser. Digo, no, no, no. Y empecé a revisar la bici, era muy complicado porque claro, cuando le daba suave con la rueda hacia arriba, todo giraba, todo iba perfecto. Será el tensor, ¿qué será? Me busqué una manera de ponerla al revés y quisiera fuerza que estuviera en contacto con el suelo y hacerle fuerza al revés con las manos. Y me di cuenta que el piñón que traía del kit conversor de single speed tenía los dientes muy largos y cuando iba a entrar la cadena, en vez de entrar en el agujero, se quedaba en la unión de los eslabones y saltaba. Busqué una piñonera que tenía de 11 velocidades guardadas y fui probando uno más grande, otro más tal, porque claro, tenía que venir en bici y estaba durísima la bici para venir. Cuando probé el primero que era de 19, me di cuenta que no podía sacarle velocidad a la bici una vez estaba dentro del pump track si quería dar algún pedal, con lo cual tuve que optar de momento por un 15. Me salta a veces cuando le doy mucho torque, pero bueno, ya veré cómo lo soluciono. De momento esto no me está dando ningún problema, también acorté la cadena, dos eslabones, con lo cual está un poco más tensa, va mejor alrededor del piñón. Bien, por ahí voy a ir jugando, probablemente compré una cadena de una sola marcha, o sea que no está hecha para cambiar y pues compré otro piñón, probablemente esto me solucione el problema. Y lo segundo que he hecho ha sido cambiar la cubierta delantera por una cubierta guarra, lo voy a decir, guarra del Decathlon, que me ha costado 13 euros, que no es de pontra, que es una cubierta de mountain bike de 26 2.0, pero que está hecha para terreno seco y que de momento me viene súper bien. La bici hay que configurarla con las cubiertas súper duras para que corra, con la suspensión delantera súper dura para que no amortigüe cuando vas en el pump track y pueda transmitir toda la fuerza y eso es lo que estoy haciendo. Problema número uno, la velocidad. Me he dado cuenta porque he ido también al pump track de Barajas, que tiene una plataforma de arranque, digamos, mucho más amplia, de que este pump track tiene una plataforma muy corta y es muy difícil coger velocidad para entrar en el circuito. Es decir, en el de Barajas tienes un tramo bastante más largo para ir ganando velocidad, pedaleando, pedaleando, porque el objetivo principal, y te das cuenta nada más entrar, es que si no vienes en velocidad y no sabes aprovechar los pumps, ¿no? Los bombs, pumps, las montañitas, las colinas, las protuberancias en el terreno, para ganar velocidad y bombear cada vez que vas para abajo y quitar peso y volver a bombear y volver a bombear y así vas a ir ganando velocidad. Si no entras con cierta velocidad, según esté diseñado, no te va a ser muy fácil ganar velocidad. El primer error principal que cometemos todos los ciclistas de montaña y que comete la gente que viene a nuestros cursos, que es no pensar, no dejar que la bici vaya corriendo. Manía de ciclista de montaña habitual es llevar los dedos puestos en los frenos. Y este es un circuito ideal para ir con las manos empuñado, con las manos en los puños. Para no frenar, no hay que frenar, hay que buscarse la vida y mantener la bici con inercia, que eso es lo que te va a hacer pasar mejor cada una de las lomas estas y ir ganando cada vez más velocidad, cada vez más velocidad y ir aprovechando el terreno. Puedes darle alguna pedaleada intermedia según el diseño del circuito, pero necesitas velocidad, bastante velocidad para pasártelo bien en un pump track. Segundo error de principiante de pump track, pensar que esto es un paseo por el parque. Y no, amigo, esto no es un paseo por el parque, esto es como una sesión de series en bici de carretera. O sea, no veas lo que hay que ir sprintando, no creo que haya nadie que sea capaz de dar, bueno, nadie, la gente, evidentemente, que tiene más experiencia, la gente de BMX, todo esto, pero que no te puedes pasar una mañana dando vueltas, que cada vuelta o cada dos vueltas tienes que parar a bajar pulsaciones, a beber agua, te da mucha sed, es súper explosivo. Así que es un entrenamiento bastante completo. Tienes que venirte preparado, tráete tu hidratación, tráete algo, si vas a hacer una sesión de unas dos horas, tráete algo para comer. Yo me he traído, ya sabéis, que estamos colaborando con la gente de Crowns for Nutrition. Estamos súper contentos con los productos y que además, si queréis probar, es un buen momento, porque además a partir del día 15 de noviembre van a tener, no, ya te digo, un Black Friday, y unas dos semanas de locura de descuento y en la que te puedes aprovechar con el código de TrackMTV y vamos, es que es un chollazo, o sea, te lo llevas regalado. Vente preparado, tráete comida, tómate tus pausas, igual que una sesión de entrenamiento cualquiera de series, porque te digo que cada vez que das una vuelta aquí, es una serie. O sea, notas como te va bajando, como no puedes mantener la intensidad a medida que vas avanzando en las vueltas, te vas dando y hay que ir parando. Error o conflicto número 3, no saber leer bien el terreno. Y esto es una cosa que enseñamos en los cursos nuestros también de Find Your Flow, de Mountain Bike, que es aprender a leer el terreno, por dónde me favorece más y puedo mantener más velocidad. Una de las claves que ya lo he dicho en el punto número 1, el tema de la velocidad, para ir fluido, para mantener la bici andando, para no atrancarme en sitios, es el tema de la velocidad. Y aquí tengo que, digamos, dosificar o aprender a leer el pontrack, porque no puedo ir, por ejemplo, haciendo manual en todas. Yo me he empecinado en hacer el tema del manual y, dependiendo de la distancia entre las dos lomas en las que vas a entrar, es más fácil o es más difícil. He ido al pontrack de barajas y me costó al principio el típico manual de pasar las dos lomas, levantando con la delantera y luego cayendo, hasta que logré dar con la velocidad necesaria para poder hacerlo. Una de las cosas que recomendaría para aprender a leer el terreno y para aprender este tipo de técnicas y aprender a pasar y a resolver todas las cosas es sentir. Esto parece una locura, pero fue lo que hice con mi hijo en la primera salida de bici de montaña y lo que hago con muchísima gente, que es guiarles en darse cuenta e interiorizar, concientizarse de cómo se siente cada cosa. La gente que tiene miedo a las raíces porque nunca las ha pasado o porque se le mueve mucho la bici, ayudar a que pasen un poco más rápido, a que sientan cómo se siente esto. Y ya sepan, cada vez que va a pasar por raíces, se va a sentir así la bici. Si voy más rápido, se siente menos, si voy más lento, me atranco. Cada vez que voy por un rock garden, se va a sentir así la bici. Es fundamental aquí aprender a sentir, saber qué voy a sentir cada vez que paso una loma, cómo tengo que comportarme cada vez que paso esa loma, mirando siempre delante. Aquí, que no hay obstáculos, que no hay tantas cosas que resolver, digamos con la mirada, puedo aprender a mirar más lejos. Esto me va a favorecer también en el paso por las curvas, entrar alto y salir bajo, porque si entro bajo, me echa la curva hacia arriba y me termino saliendo de la curva de los pedantes, me termino yendo hacia la plataforma. Hay que entrar alto para ganar la velocidad bajando, ayudarse a que la gravedad nos favorezca mantener la inercia. Vi un vídeo de Fabián Varel y el tío dice que cada senda, cada recorrido, cada trail, cada circuito, tiene su propio flow. Y me he dado cuenta, es el sitio en el que más me he dado cuenta en los Pondrack. Este tiene un flow diferente que el de Barajas, porque la distancia entre las lomas es diferente. Cada uno se siente diferente, cada uno necesita una velocidad diferente, una destreza diferente, un movimiento diferente. Y esto es lo que hay que ir aprendiendo a leer. A medida que te lo vas leyendo, te va saliendo mejor. Amigos, una clave y un error que cometen todos los ciclistas, que lo digo siempre en los cursos, es no comportarse en la bicicleta como animales bípedos. Es decir, no ir plantado. Plantado con los pies, metiendo todo el peso del cuerpo en los pies. Y esto aquí se nota una barbaridad. Tanto para bombear cuando bajas, como para despegar cuando vas subiendo. Si no llevas los pies bien plantados y vas empujando la bici y metiendo peso con los pies, aunque metas con las manos también, porque cuando pasa la primera tienes que empujar la bici con las manos, pero la fuerza, la velocidad, toda la clave de esto es cuando va a la trasera y empujas. Te pones en cunclillas, doblas las piernas y empujas fuerte con los pies. Y lo mismo, cuando vas a despegar tienes que empujar fuerte hacia adelante la bici con los pies para poder despegar. Y para hacer el manual este, también cuando la bici se levanta, antes de que la delantera te vaya a bajar, tienes que hacer un movimiento como si estuvieras de pie. El endurero va siempre detrás, así, atrás. Esto no, hay que ir así, posición bípeda, ¿vale? Un poco flexionado, pero posición bípeda. ¿Qué pasa? Cuando la bici me va a levantar, en ese momento vengo levantando, pero no hago hacia atrás así, sino que hago con el cuerpo así. Voy a empujar con los pies a la salida y se va a quedar levantada, va a pasar, y inmediatamente voy a empujar con las manos otra vez, me voy a poner en posición y la bici va a caer. Empieza en las curvas, los pies en todo. Siempre, 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 los pies. Y última clave, si vienes a un sitio de estos, es para aprender, para mejorar, incorporar nuevos movimientos, nuevas sensaciones a tu técnica de bici de montaña. Esto es por lo que yo lo hago. Y yo creo que la clave que decimos en los cursos y que estoy yo ejecutando aquí, es repetir, 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 repetir el mismo movimiento. Esto te viene fenomenal porque puedes hacer pausas, vienes, haces una pausa, luego vuelves a intentar, piensas, primero vas pasando y sientes. José Badena, que me lo he encontrado en el circuito de Balajas, me ha dicho, empieza primero a bombear, no quieras pasar los dubis levantando la rueda, haciendo el manual, bombea, bombea, primero bombea, bombea, bombea. Y una vez que hayas bombeado, aprendido a bombear, a mantener la velocidad con el cuerpo, lo otro va a ir creciendo, va a haber una progresión. La repetición es la clave de la progresión y esto tiene una ventaja increíble a la hora de repetir porque es un circuito corto, paras, descansas, repites, paras, descansas, repites. Esto te va generando una memoria muscular y te va incorporando una serie de sensaciones a la cabeza que te van a servir para que cuando vayas en la bici de montaña por tus sendas te saques unos movimientos automáticos en algunos sitios cuando veas una rampita o algo que te ayuden a ganar velocidad y te lo vas a pasar en grande. Yo me he empeñado aquí porque me había salido en el circuito de Balajas en hacer el manual en un doble de estos y no me salía, no me salía, no me salía. Me he dado cuenta de que el doble este era más largo. Me he dedicado a bombear en el inicio del circuito para llegar a este doble con la velocidad suficiente para cuando despega la rampa, empiezas a sentirlo. Cuando vienes bombeando y viene la velocidad, cuando viene la rampa notas que la delantera se te empieza a levantar y te empieza a pedir que la levantes, que la levantes y le das, le das, le das y vas ganando. Velocidad, venga, otra vez, más rápido, ahora más rápido, ahora más rápido. Y en un momento, haces y levantas la rueda y pasas la segunda protuberancia y lo pasas con la rueda. Pasé 4, 5, no sé, como 10 veces y pegaba. Se levantaba la rueda pero me aterrizaba en la segunda, me aterrizaba hasta que ya, por fin, lo logré pasar. Y esto ha sido la clave de la repetición. Compañeros del Flow, aquí está la Fireflow 1, bici de Pondrack. No me caben más bicis en casa, mi mujer me va a echar, me va a decir que me vaya a dormir con las bicis. Pero voy a seguir trabajando esto porque creo que me va a ayudar mucho. Uno de los objetivos que me propuse hace, yo creo que un par de años o más, fue mejorar mi estilo. Ya estoy pillando más aire, estoy saltando más aire, estoy venciendo el miedo que me quedó de cuando me rompí la espalda con el tema de los cortados. De momento no voy a hacer más vídeos de estos pero voy a visitar Pondracks con mi bici. Tengo dos días a la semana que tengo una hora, hora y media ahí libre por la tarde que tengo que hacer una cosa de pausa. Y esto lo voy a usar para eso. Y os iré dando parte. Haré un vídeo más adelante, tema de Pondrack, de las cosas claves en el Pondrack que puedes usar y para las que puedes ir a mejorar con miras a tu técnica de mountain bike. Yo lo iré contando. Ya sabéis, cada mes hacemos una tirada de camisetas. Este año quedan dos cursos en el último trimestre, en noviembre uno en La Rioja y otro en Casteldefels. Y tenéis ese código de descuento fenomenal de las barritas de Crowns por Nutrition, que con el código de descuento de Track MTB tenéis 16% menos e incluso es acumulable a cualquier promoción. Así que si queréis apuntaros a nuestros cursos, en Madrid hacemos cursos a demanda individuales todo el año. Ya sabéis, contactarnos, suscribiros al canal, unidos a nuestro club de Strava, Track MTB, seguiros en Instagram, en Facebook, en todos lados como Track MTB. Compañeros del Flow, venga, find your flow. Compañeros del Flow, venga, find your flow.